¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en tu canal de Cocinando con Nando. Mira la receta que te tengo para hoy. Tenemos hoy día un paiche a la plancha. Vamos a acompañar con un puré de yuca que hoy te lo enseño aquí en Cocinando con Nando. Para nuestra preparación vamos a usar 800 gramos de yuca. Mira, la tengo pelada acá, hermosa yuca de nuestra Amazonía. Vamos a cortarle en dos. Vamos a quitar esta avena, miren. Esta avena la vamos a quitar con mucho cuidado. Porque a veces el cuchillo puede resbalar y nos puede hacer daño. Lo que queremos es que nuestra yuca ya vaya limpia a la cocción. Y además, miren, vamos a cortar en cubos pequeños para ponerlo hervido. Agua hirviendo, ponemos una cucharada de sal y vamos a poner nuestros cubos de yuca a sancochar. Para esta preparación queremos que nuestra yuca esté realmente bien sancochada para poder aplastarlo y nos será mucho más fácil realizar nuestro puré. Nuestra yuca va cocinándose en estos momentos. Vamos a proceder a sacar nuestro paiche. Unos filetes hermosos de paiche. Siempre les recomiendo guardarlos, miren, tapados. Yo siempre les recomiendo mantener la cadena de frío para evitar su descomposición de estas especies. Las carnes, los pescados deben estar siempre en refrigeración. Miren este hermoso paiche. Miren, este marmoleado que tiene la grasa de este paiche. Este paiche viene de pisigranjas de nuestra Amazonía. Ya se están criando ahí. Apoyemos a nuestros criadores, a las personas que están detrás de todos estos insumos. Vamos a, primero sal. Primero en el pescado siempre va la sal. Vamos a regarlo, esparcirlo bien para que nuestro filete quede todo invadido de sal. También voy a poner, miren, una pizca de ajo. Ajo ya en pasta. El ajo le aporta un rico sabor a nuestra, a nuestros filetes. Pimienta. La pimienta recién molida también. Eso sí, lo vamos a poner por ambas caras. Vamos a poner también el jugo de limón. El limón con el pescado siempre es rico. Yo les recomiendo siempre que cuando hagan pescado, así sea pescado entero, usen limón. Vamos a poner una pizca de sillao también. Sillao claro. Vamos a dejar marinando esto por aproximadamente lo que demore en cocinarse la yuca, que son 20 minutos aproximadamente. Bien, miren, han transcurrido 20 minutos. Ya nuestra yuca. Vemos, sí, ya está. Muy suave, está muy suave. Y así a este punto es lo que queremos llevarlo. Vamos a retirar el agua, pero antes de... Vamos a quedarnos con un poquito del agua de la yuca. Simplemente para ayudar a la cocción de nuestro puré. Así un poco nada más de agua. Hemos escurrido la yuca. Miren, ya está así. Yo les recomiendo siempre, para chancar la yuca, así en caliente nomás. ¿No? Para que todavía podamos chancar con mucha facilidad. Si no tienen una herramienta como esta, la pueden hacer con un tenedor. O con lo que ustedes tengan a la mano. Puede ser también un masito de madera o un presa papas, si lo desean. Habíamos reservado un poco del agua que hemos expuesto. Miren. Vamos a ir poniendo un poquito nada más. De a poco. Se los había dicho también que tenemos que la yuca cocinarla bien, para que sea mucho más fácil de chancarla. Miren, ya está en este punto. Básico y fundamental, además, me olvidé de recomendarles, escoger una buena yuca. Cuando vayan al mercado, dile a tu casero, al vendedor, dile. Necesito una yuca que sea tan suave como para hacerme un puré. Prendemos fuego, así a fuego lento, nada más. Mantequilla. 50 gramos de mantequilla. Con una cuchara, vamos a ir dándonos, ayudándonos, que la mantequilla se vaya integrando. Además, nos vamos a ayudar, miren, con leche fresca. Para ayudar a soltar la yuca. Y revolviendo siempre, para que el fondo no se nos pegue, ¿sí? Nos ayudamos con más leche. Y además, miren, le voy a poner algo que le aporta mucho sabor. Crema de leche. Esta crema de leche, como no sabes cómo le da un delicioso sabor a nuestro puré. Bien, para ayudarnos a integrar, vamos a cambiar de herramienta y vamos a poner este batidor de globo. Que nos va a facilitar nuestra mezcla. La yuca, a diferencia de la papa, tiene una estructura meoligosa. Para eso es que usamos mayor cantidad de leche que lo que podemos usar en la preparación de un puré de papa. Bien, miren, nuestro puré ya está. Esta es la textura que queríamos lograr. Así, un poco suelto nuestro puré. Vamos a apagar el fuego y vamos a poner queso parmesano. Me gusta, me encanta el sabor que da el queso parmesano a nuestro puré. Mucha gente me dice, no, no le va el perejil. Yo te invito a probarlo. Mira, vamos a ponerle a nuestro puré este perejil picadito. Que aparte de darle color, le va a dar mucho sabor, ¿sabes? Te invito a ponerlo, a probar en tu puré. Hasta el puré de papa le va muy bien. Ya, miren. Echamos a nuestro puré. Esto le va a dar color, miren. Qué lindo color. Nuestro puré ya está listo. Y vamos a la preparación de nuestro paiche. En nuestro sartén de ferro fundido vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a esparcir bien. Miren ya nuestro pescado marinado, aquí está. Miren qué rico nuestro paiche. Eso. Este es el sonido que nos gusta a los cocineros. Eso. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Cuando ya vemos que ya está cocido más de la mitad aquí, es porque es momento de darle vueltas. Miren qué hermoso filete. Una vez que hemos dado vuelta, aquí ya solamente esperamos un par de minutos, dos, tres minutos nada más. Ya estamos listos para emplatar. Además voy a acompañar mis puré con paiche con unos espárragos aquí, criaditos. Así, una pizca de mantequilla. Tengo unos espárragos. Un poco de pimienta. Miren, a este punto también vamos a poner sal gruesa. Eso. Miren, ya va a estar listo. Un poquito de sal gruesa. Hemos servido nuestro puré. Vamos a poner nuestros espárragos. Miren, donde hemos marinado. Aquí. Así nomás. Un poquito. Apagamos fuego. Miren. Bañamos nuestro paiche. Un poquito de juguito. Momento de probar. Miren. Miren lo sabroso que está nuestro paiche. Con su puré. Miren. Qué delicia. Mmm. Sabes el sabor del limón, del sillao, el paiche. Lo sabroso que es la carne. Miren. Con su espárrago. Un poquito. Un puercito. Un puercito. Tremendo plato. Y te invito a prepararlo en casa. Disfrútalo con la familia. Si te gustó la receta, no te olvides compartirla. Dale like. Para que más personas vean estas tremendas recetas que tenemos en Cocinando con Nando. Buen provecho. Buen provecho. Un puercito. Muy bien. Un puercito. ¡Gracias!